¡Hola, hola! Yo soy Nina del blog de Cookies in the Sky y siguiendo con el especial de cumpleaños, el día de hoy les traigo esta tarjeta de pastel pop-up que se expande al jalarla. De verdad, no saben lo feliz que me hace por fin poder compartirla con ustedes, ya que trabajé meses en diseñar la estructura para que funcionara perfectamente y fuese fácil de armar. Te prometo que sorprenderás a la personita que se lo regales y créeme que es un detalle súper bonito y único para cualquier cumpleaños. Una vez dicho esto, ahora sí, vamos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer será descargar y recortar esta estructura que preparé especialmente para ustedes. Empezaremos con la tira que tiene el número 1. Vamos a remarcar ligeramente con una punta sin filo las líneas que te mostré. En esta ocasión remarca muy muy suavemente, pues el papel que te recomiendo para esta tarjeta es papel común del que se usa para imprimir normalmente. De igual forma remarcaremos ligeramente estas líneas de la tira número 2 y estas de la número 3. Ya que remarcamos las líneas que te señalé, haremos los dobleces. Empezaremos con la tira que tiene el número 1. Esta partecita de la estructura la doblaremos de esta forma, algo así como un tipo acordeón. Y es mega importante que lo hagas de esta manera, pues es parte del mecanismo y ayudará a que todo funcione correctamente. Haremos exactamente lo mismo con toda la tira número 1. Ahora haremos los dobleces de la tira número 2. Y de igual forma que la tira número 1, a esta partecita la doblaremos de esta forma a modo de volver a tener esta especie de acordeón. Por último, haremos los dobleces de la tira con el número 3. Empezaremos por unir la tira número 1 con la tira número 2, a modo de que cada pestañita coincida con cada rectángulo de la estructura, pues está diseñada con las medidas exactas para que todo quede en su lugar. Cada que pegues una pestañita, haz bastante presión y espera a que seque para que no se mueva. Créeme que esto te ayudará a ahorrarte algunos corajes, pues la unión de la estructura es un poquito complicada, pero para facilitar aún más el pegado, también te recomiendo que cada que vayas a pegar una nueva pestañita, vayas girando la estructura. Ya que están pegadas la tira número 1 y la tira número 2, vamos a doblar hacia adentro esta línea que te estoy señalando y que queda entre las dos tiras. Este paso es mega mega importante y es necesario que lo hagas en todos los rectángulos. Ahora pegaremos la tira número 3. Recuerda que las pestañas deben coincidir perfectamente con los rectángulos de la tira. Y bueno, te muestro gran parte del proceso para que veas qué se facilita el pegado si vas dejando secar y si vas girando la estructura cada que pones pegamento y haces una unión. De verdad que esto hace la diferencia. Al igual que lo hicimos anteriormente, vamos a doblar hacia adentro la línea que une la tira número 3 con la tira número 2, justo como te lo estoy mostrando. Recuerda que este paso es mega importante. Una vez hecho esto, vamos a unir y cerrar toda la estructura. Hasta ahorita debemos tener algo así y comprobaremos que al empujarla se contraiga perfectamente. A esta partecita le remarcaremos suavemente las líneas señaladas. Recuerda que es muy muy leve, de lo contrario se podría romper. Con ayuda de un cútero exacto, quitaremos la línea que tiene justo en el centro. Recortaremos los elementos de la segunda hoja del imprimible y remarcaremos con la punta sin filo justo en el centro del letrerito de feliz cumpleaños para doblarlo y pegarlo. Pero ojo, aquí únicamente vamos a poner pegamento en donde está el dibujito y no pondremos pegamento en el rectángulo blanco. Recuerda que debe quedar exactamente la mitad para que coincida y sea doble vista. Una vez pegado, vamos a cortar esta partecita del rectángulo, pues necesitamos separarlo y abrirlo. Meteremos la decoración a la figura de chocolate que irá arriba del pastel y la pegaremos de esta forma. Esto hará que sea seguro y cómodo jalar el pastel. Una vez armada esta parte, ahora sí haremos los dobleces de la figura y pondremos pegamento en todas las partecitas de chocolate que parecen escurrir. Toma con firmeza la estructura a modo de que alguno de tus dedos logre tocar el tercer piso del pastel, para que a la hora de ir pegando la decoración de chocolate, puedas ir haciendo presión y que la estructura no se maltrate. Al igual que las demás partes de la tarjeta, la figura de chocolate debe coincidir exactamente con todos los lados del tercer piso del pastel. Además, es súper importante que quede muy muy bien pegado, pues es la parte que estaremos jalando constantemente. Para esta pieza de la tarjeta, con ayuda de un cútero exacto, cortaremos y le quitaremos las líneas negras que están marcadas en todo alrededor del hexágono. En estas líneas que cortamos, meteremos las pestañas del pastel que están señaladas con las palabras BLUE BASE. Es un poquito incomplicado meter todas, así es que hazlo teniendo cuidado de no dañar el pastel. Y una vez que logramos meterlas, vamos a pegar cada una de ellas a la base de la tarjeta. Para reforzar toda la tarjeta, le pegaremos un pedazo de cartulina o papel grueso del mismo tamaño que la base. Esto dará mayor soporte a la hora de jalar el pastel. Necesitaremos un cuadrado de cartulina con estas medidas y con la punta sin filo remarcaremos a los dos centímetros de cada lado. Haremos todos los dobleces del cuadrado y cortaremos estas cuatro marquitas que se formaron y que te estoy señalando. Ya cortadas, doblaremos y armaremos la tapa de la caja. Para evitar que se despegue, te recomiendo que le pongas alguna pinza o clip de papel mientras seca. Para la base de la caja necesitaremos otro cuadrado, pero ahora con estas medidas. Y nuevamente remarcaremos los laterales de la figura, pero esta vez a los tres centímetros, como te lo mostré en el diagrama anterior. En esta ocasión, en lugar de cortar, vamos a meter las puntas del cuadrado, justo como te lo estoy mostrando. Esta parte es opcional, pero para que se viera más bonita la carta, decidí trazarle unos corazones con la misma medida de las esquinas de la caja. Ya que están trazados los corazones, recortaremos su contorno y a cada uno de ellos le pegué otro corazón de otro color. Ya que tenemos lista la base de la caja, ahora sí pegaremos el pastel y tendremos algo como esto. Por último y si gustas, puedes decorarla y ponerle todos los mensajitos de amor que tú quieras. Puedes ponerle stickers, dibujitos, en fin. Yo decidí ponerle, aparte de stickers, un poquito de confeti para hacerla aún más cumpleañera y con más espíritu de fiesta. Obviamente, al ser un regalo, no podía faltar un moño, aunque como siempre lo digo, todo esto ya depende de ti. La verdad, valió la pena quebrarme la cabeza y por fin poder compartirla con ustedes. Please, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta tarjeta y también cuéntenme si les está gustando este especial del cumpleaños. Créanme que me encanta estar diseñando y creando cosas únicas especialmente para ustedes. Bueno, bonitas y bonitos, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo esta tarjeta. Para más ideas, tips sobre este tutorial y más cositas bonitas, no olviden visitar cookiesindesky.com y el link, como siempre, se los dejo en la cajita de información. Nos vemos pronto. Bye.